bueno 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 en el día de hoy en el día de hoy hace mucho que no que no le hacía unas recetas habladas así que hoy vamos a preparar en esta receta hablada unas chuletillas de aragón de tomate azucar de maíz así que vamos a disfrutar de un pico plato los ingredientes que vamos a son para cuatro personas de ingredientes de cuatro personas utilizar un tomate natural natural vamos a utilizar un bote de mazorca utilizaremos 100 mililitros de aceite de oliva extra origen el que usted utilice aceite de oliva extra ok? sal, marca fresca, esos son los ingredientes para cuatro personas y luego la preparación que vamos a utilizar será número uno hacer la molestilla la muselina hacer la muselina costurando el tomate crudo pelado en aceite de oliva y sal paso número uno hacer la muselina costurando el tomate crudo pelado aceite de oliva y sal siguiente paso el siguiente paso paso número dos hacer la chuletilla en la plancha por menos tres minutos por cada lado que es de los que les gusta la carne bien cocida pero da un minutico más para que quede a su gusto paso número tres será saltear las mazorcas en el mismo sartén en la misma sartén ok? paso número cuatro que es lo más bonito será montar el plato y añadir flor de sal encima de la chuletilla de la chuletilla picar con albahaca fresca repito el paso número cuatro montar el plato y añadir flor de sal encima de la chuletilla picar con albahaca fresca eso es uno veinticinco minutos que vamos a tener eso es un plato exquisito que he dejado para ustedes y y y y y y y